La guitarra que llega al alma suena así Fue en una discoteca que yo la conocí En una noche de fiesta me enamoré yo de ti Voy a llamarle suerte, encontrarlos aquí A donde había tanta gente, como ella me vio, como yo la vi Se cruzaron las miradas y ella disimuló Y ella se paró lentamente y por mi lado pasó Y me quedé mirándola, yo me quedé chequeándola Yo me quedé esperándola para preguntarle su nombre Y ella me vio sonriendo A mí me llaman Leony A mí me llaman Leony Que lindo vestido, que bonita te pones Que bella tú eres, que agradable tu nombre Que lindo vestido, que bonita te pones Que bella tú eres, que agradable tu nombre Leony, Leony, Leony Un padretito Dígamele a Pedro Nicasio Y a los muchachos de allá de ese disco Que ahora sí, hombre Es una guitarra Y oña de veras Verdad que sí, Luis Miguel González Y como es necesario Y es cosa del hombre Decirle la verdad a la mujer Una verdad nunca se esconde Decirle la verdad a la mujer Una verdad nunca se esconde Que lindo vestido, que bonita te pones Que bella tú eres, que agradable tu nombre Que lindo vestido, que bonita te pones Que bella tú eres, que agradable tu nombre Que lindo vestido, que bonita te pones Que bella tú eres, que agradable tu nombre Leony, Leony, Leony Leony, Leony Que lindo vestido, que bonita te pones Que bella tú eres, que agradable tu nombre Que lindo vestido, que bonita te pones Que lindo vestido, que bonita te pones Que bonita te pones Que bonita te pones Gracias por ver el video.